Periodismo Independiente Estamos haciendo histórico Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas Les saluda Teresa Salazar hoy Jueves 8 de febrero de 2018 Tengan la cordial bienvenida a este su espacio Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través de la revista Delegaciones y más Y bueno pues ya estamos aquí listos con todo el poder de la frecuencia online Para informarles Para llevarles las notas más relevantes de este día Y bueno pues hoy los principales diarios de México nos dice Reforma Caix Lee, exdirector de Fuerza Civil de Veracruz Exdirector General de Fuerza Civil de Veracruz Durante el gobierno de Javier Duarte Fue detenido, acusado de desaparición forzada También a Lista México Propuesta de autos en el TLC Apuñalan cuatro en servicio religioso en Texas Durante la celebración de un servicio religioso en Hogar de Texas Cuatro personas fueron apuñaladas Entre ellas el pastor por un feligrés También liberan a 300 niños soldados en Sudán del Sur Y Cruz Azul mantiene esperanza Cruz Azul sigue con vida en Copa México Luego de vencer 2 a 0 Al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc Con goles de Martín Rodríguez Y de Edgar Méndez También multan A banco holandés por nexo con arco Y descarta Norcorea Encuentro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos También muere nueve en enfrentamiento en Veracruz Agentes abaten a siete presuntos plagiarios en la ciudad de Mendoza En la persecución también murieron dos civiles Informó el gobierno veracruzano También dice ya se enamoró Méndez del América También pide a Naya no especular ante crimen en la ciudad de México Y amenazan con arma larga a mujeres Estos individuos las amedrentaron Y les gritaban vamos a regresar a matarte Esto fue en Clavería El día de ayer Y abogad Trudeau por salarios en México También caen municipales por desaparición en el Estado de México Y rompe penal con PRI en Morelos Son hermanos menores y padres También presentan iniciativa para Fiscalía Autónoma Y frenan entrega de honoris a cienfuegos Aunque no aclararon si la decisión es definitiva La Unicach suspendió entrega de honoris causas Al secretario de la defensa En ante ciertas protestas También niegan que Videgaray ayudara en plan de tren Y descarta Bronco Candidatura única También solo hay esquema de narco en Tláhuac Lo dice Miguel Ángel Mancera E impone CFP otra sanción a Odebrecht También acusan impunidad en Secretaría de Comunicaciones y Transportes por Socavón Y piden resolicitar traslado de Gutiérrez Y bueno pues esto es lo que nos dice Reforma El día de hoy vamos a ver que nos dice la prensa Valiana 2 en peligrosa En la peligrosa Venustiano Carranza Dice aún no levantan el cuerpo Cuando de la casa salieron varias personas Y valieron a dos También lo remataron Lo siguieron desde una moto y auto para quitarle la vida Y desquiciado trató de degollar a su hija Y bueno pues otra persona que la atropellan Porque no alcanzó a pasar la calle Dicen que el camionero no la vio y le pasó encima También desaparece la tía de la niña de las calcetitas rojas Y un estudiante universitario Se avienta Usted conoce ciudad Universitaria Bueno un estudiante universitario subió hasta el mirador Adolfo López Mateos y se arrojó Al vacío Pese a la llegada de los servicios de emergencia Ya no pudo Ya no se pudo hacer nada Por salvarle la vida al joven de 25 años de edad El suicidio sucedió la tarde de este miércoles En el cerro de Coatepec En ciudad universitaria Ubicado en la ciudad de Toluca La información policíaca refiere que un joven de hasta el momento una identidad desconocida Subió al mirador donde se ubica la cabeza de Adolfo López Mateo De manera repentina y ante el asombro de algunos estudiantes que estaban cerca de ahí El joven de 25 años de edad se lanzó al vacío De inmediato paramédicos del sistema de urgencias del Estado de México y de la Cruz Roja Acudieron al lugar e intentaron prestarle los auxilios respectivos a la joven Pero ya no pudieron hacer nada También criminales no respetaron la vida del abuelo, hija y nieto También tras un enfrentamiento localizan cadáver de taxista dentro de Cajuela en Acapulco Y Batres hace hincapié en que el país necesita de la industria privada Alejandra Barrales se reúne con jóvenes en Benito Juárez En Laberinto Juárez Y vecinos rechazan que construyan un verificentro en Ecatepec Y bueno, usted sabe que va a haber un niño bebé con síndrome de Down Va a ser la nueva imagen de Gerber Por primera vez un bebé con síndrome de Down fue elegido como la nueva imagen de Gerber Tras ganar el concurso fotográfico que cada año se realiza Lo realiza la popular marca Lucas Warren, bebé de 18 meses de edad, residente de Dalton, Georgia Ganó el concurso en el que participaron otros 140.000 niños Imagínense Hermoso este bebé Y bueno, pues felicidades porque va a ser el bebé Gerber 2018 Lucas Warren Esa nominación es al Billboard Latino Y también hospitalizan de emergencia a José José en Miami Y Elton John agrega más conciertos a su gira de La Dios Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa Vamos a ver qué nos dice la jornada Mancera Tláhuac Único punto con presencia del narco Según él También apresan a 12 ex altos mandos policíacos de Javier Duarte Y suspenden la entrega del honoris causa a Cienfuegos CIDH Comisión Internacional de Derechos Humanos Apremia a que se den conclusiones del caso Ayotzinapa También Narro dice La salud no está en un lugar relevante en el país Y caerá este año la producción de maíz advierto en consultores Y legisladores republicanos Trump no podrá, pondrá fin al Telecán Sin embargo Dice Jocín Trudeau Que si no hay un buen acuerdo Prefiere retirarse del Telecán Ya que Prefiere tener un buen acuerdo O sea, algo que le reditúa a él A un mal acuerdo México y China Cómplices en la compra ilegal de madera De la Amazonia Excelsior nos dice ¿Cuánto pelo Le cubre la cabeza A Donald Trump? Ayer fue viral Un video En donde Que ya está en las redes sociales Ya lo puse ahí En Twitter Donde se le ve La pelona A Donald Trump Y toda la parte de atrás Pareciera que trajera un injerto Que trajera peluquín Y bueno Pues la calvicie ya le está Haciendo mella Y ayer En una toma muy desafortunada Porque realmente se ve grotesco Pero bueno Fue lo que se especuló No formar un nuevo telecam Sería mejor a un mal acuerdo Lo dice Yosin Trudeau También Anciana de 66 años Se colaba a vuelo Sin boleto O pasaporte Y matan Con más de 100 disparos A un orangután En Indonesia Imagínense Lo sádico De este asunto Y con errores Recrean trayecto de patrulla En caso marco Y bueno Pues hoy la calidad de aire En Aguascalientes En Mexicali Y en la Ciudad de México Es regular En Saltillo Y en Chihuahua Es buena Y dimite Alto funcionario De la Casa Blanca Por maltrato doméstico También la Fiscalía Dice Jamás señaló Que cura Estuviera ligado A delincuencia Multa Estados Unidos A Banco Holandés Por lazos Con narco Mexicano También Dice Usted sabe Que algunas profesiones Le ayudan A que tenga Mayor riesgo De Sobrepeso Bueno Pues hay algunas Algunas Por ejemplo A veces Los docentes A veces Se la pasan de pie O se las pasan Sentados Todo el tiempo Hay algunos Algunas profesiones Administradores Contadores Que tienen que estar Mucho tiempo Haciendo cuentas Sentados Pueblo a cero Cruz Azul 2 Y bueno Pues ese fue El final De este De este episodio El día de ayer Y Cruz Azul Pues Obtuvo una victoria La esperanza Y Feli Comparte otra foto En Instagram También Tornado Deja daños En 50 viviendas En el estado De México Y graban balacera En carretera De Tabasco Hay dos muertos INE Valida más de 28 mil solicitudes De voto Desde el extranjero Y bueno Pues también El INE Va a ser Meya Va A ser Un acuerdo Hizo realmente Un acuerdo Inédito Con Facebook Y bueno El INE También Le importa mucho Que sean Las elecciones Mejor informadas Y libres De nuestra historia Por lo cual Firmó Un convenio Con Facebook Con Google Y también está En Diálogo Así como En Twitter Para poder Pues brindar A la ciudadanía Elecciones Informadas Y libres Es un acuerdo Inédito Es un acuerdo Que se hace Por primera vez Y bueno Vamos a escuchar Las palabras Del consejero Presidente Lorenzo Córdoba Es la primera vez Que Facebook Firma un acuerdo De esta naturaleza Directamente Y sin intermediarios Con una autoridad Electoral En todo el mundo El principal objetivo Del convenio Es propiciar Un ambiente De mucha información Que permita A la sociedad Mexicana Contar con todos Los elementos Y con oportunidad Para poder votar Libremente El próximo Primero de hoy Este convenio Busca aprovechar Las herramientas Tecnológicas Y la penetración Que ofrece Esa red social Para motivar A la ciudadanía A buscar Y a validar La información Que recibe Durante las elecciones Sabemos bien Que las elecciones Son espacios De una intensa Conversación pública Por ello Queremos ser Lo más liberales Posible En lo que respecta A la libertad de expresión Pero totalmente inflexibles En lo que tiene que ver Con el control De los recursos De los partidos políticos Candidatas Y candidatos Que hasta Durante las campañas Electorales Y de manera particular Por supuesto En lo que tiene que ver Con el dinero Que invierten En la contratación De publicidad En las redes sociales Es importante Que sepas Que en el INE También estamos trabajando Muy de cerca Con otras plataformas Como Google Y Twitter Buscando generar Las mejores condiciones Para que tú puedas Acceder a la información Más veraz Y confiable A lo largo De estas elecciones Queremos que esta No solo Sea en los comicios Más grandes Sino también Los más explicados Y por ello Los más libres De nuestra historia En el INE Tenemos muy claro Que un voto informado Es un voto libre Y trabajamos todos los días Para que así sea Ahí las palabras Del consejero presidente Lorenzo Córdoba Acerca de este convenio Tornado Deja daños En 50 viviendas Del Estado de México También Barrales Promoverá entrega De computadoras A estudiantes Y aliste Subparaguas Ya que se esperan Lluvias intensas Y granizadas Caen también 5 policías Ligados a desaparición Forzada de joven Y lo detienen Por eyacular Sobre pierna De una mujer En el metro Esto ya es una Desvergüenza Imagínense Que grotesco Y que grosero Este hombre Eso ya es atentar Con la dignidad De una mujer Y bueno Pues hoy 24 horas Nos dice México Contaría con 260 millones De dólares En caso De un nuevo Terremoto Y en Cuauhtitlán Último Adiós Zapaco Rojas También Tlagua Que es el único Punto asociado Al narco Lo dice Mancera Él No ha hablado Sobre la unión De Tepito Dice que es Lo único Imagínense Y en misión Especial Autofabricado Por humanos También Exdirector De Fuerza Civil De Veracruz Es ingresado Al penal De Pacho Viejo Ahora Ofrecen Pulir Redacción De la ley De reconstrucción Y una Ex alumna De la UNAM Estudia La primera Hormiga Mutante Shakira Y J Balvin Favoritos En los billboard También El ex Duncan Duh Mikkel Mike Erentux Habla De El hombre Sin sombra Y bueno Pues esto Es lo que Nos dice También Hay que vencer El fraude Lo dice Shane Bound Y suma Filialio De Breach Otra inhabilitación Dice Y me volví Fresa Casi soy Fifi También Tomo Amlo Dipito Y luego También Taiwán Los sismos Complican El rescate Hay varias Réplicas Y bueno Impresionante Esta foto De como Apuntalaron Este hotel En Taiwán Impresionante Realmente Como está Deteniendo Con barras De metal El hotel Para hacer Los últimos Rescates Y Para que No se derrumbe Y viaja Una aquí A Sur Corea También Propone Yerenas Figura Similar Del centro Histórico Para Vallejo Y piden A PT No empujar A Romo Para la Miguel Hidalgo Ricardo Anaya Lanzarreto A Aurelio Nuño Por dicho Sobreterrenos Y representante Del partido Republicano En México Larry Rubín Sugiere a México Una reforma Fiscal Espejo Y bueno Pues en esta Ocasión Esto es todo De nuestro Bloque Informativo Vámonos Con El Clima Clima Y bueno Pues El clima Para este 8 de febrero Del 2018 El servicio Meteorológico Nacional Nos informa Que hay un sistema Frontal Número 27 Y masa De aire frío Asociada A norte Con rachas De viento Mayores A 90 kilómetros Por hora En el Istmo Y Golfo De Tehuantepec Así como Lluvia Persistente Con acumulados Intensos En Veracruz Y muy fuertes En Oaxaca Para el Valle De México Hoy En las siguientes Tres horas Se prevén Tormentas Fuertes En Hidalgo Y Puebla También Tenemos Pronóstico De tiempo Severo En las próximas Tres horas Se prevén Lluvias Puntuales Fuertes En Zacatecas En San Luis Potosí En Hidalgo En Puebla En Campeche Y en Quintana Y bueno Pues Para la Ciudad De México Vamos a tener Que el clima Para que usted Se vaya preparando Hoy Hoy vamos a tener Una temperatura Máxima De 21 grados Centígrados Durante el día 7 grados Centígrados Durante la noche Y sensación Térmica De 11 grados Centígrados Vamos a tener Un cielo Parcialmente Nublado Para este día Y bueno Por lo pronto Esto es todo En el clima Vámonos Con las finanzas Finanzas El cambio Y bueno Pues hoy Citibandomex Nos dice Que el dólar Se compra En 18 pesos Con 25 centavos Está a la venta En 19 pesos Con 0.05 centavos El euro Se compra En 22 pesos Con 72.01 centavos Y está a la venta En 23 pesos Con 34.54 centavos Y para el día De hoy El Dow Jones Está a la baja En 19.42 puntos Que corresponde A 0.08% Por lo pronto Esto es todo Les informo Teresa Salazar Estaremos En contacto En el transcurso Del día Vía twitter Y bueno Si tienen algún comentario Háganoslo llegar Denle un suscribir Un like Al canal Y estaremos En contacto A través de redes sociales Pásensela Muy bonito Que tenga Un excelente día Periodismo independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso Con todo el poder De la frecuencia online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México Información actual Y relevante Sobre la mesa Con el análisis Fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México En periodismo Indotraudiente Estamos haciendo historia